¡Nepeta! ¿Estás bien? Sí... No creo que lo estés... Está bien, no te preocupes por mí... ¡Nepeta! ¡Mírame! Echiti está intranquilo... ...porque Sumiaurel no se siente bien... ...a él le gustaría proponer una divertida actividad... ...que él y ella pudieran hacer para animarte... ...si es que ella sí quiere... ¡Ayo, le encantaría!